Doctor, bueno, nosotros tenemos unos dolores de cabeza permanentes. Usted es abogado y siempre Panamá aparece en lista, pero no lista por bien portado, sino por mal portado. ¿Y eso nos conviene? Por supuesto que eso es muy perjudicial para Panamá. ¿Por qué nos perjudica? Porque ahora se ha anunciado que el martes la Unión Europea, este ya no es Francia, estos son los 27 países de la Unión Europea, han votado. El único que no está ahí es Inglaterra, ¿no? Bueno, ya no, ya no es parte de la Unión Europea, desde hace unos días ha dejado de ser. De todas maneras, ahí se habla de los 27, pero yo creo que en los 27 ya había votado el Reino Unido. Así es que ya, en todo caso, ya no es una decisión de un país como Francia, que nos tiene permanentemente en la lista, sino que ha sido ahora la Unión Europea que lo ha puesto al lado de los paraísos fiscales, muchos de los cuales esos son territorios, islas, que realmente están allí porque son paraísos fiscales, no son más que eso. Panamá se ha demostrado hasta la saciedad que no es un paraíso fiscal. Pero hay una, como una obsesión con Panamá y que primero nos obligaron, y la palabra que uso es ese, el verbo que uso es ese, obligaron a hacer modificaciones importantes a la legislación panameña en el gobierno pasado especialmente. No lo critico, creo que era necesario, es una forma de adecuarse a las exigencias modernas de transparencia y de intercambio de información. Pero, Panamá, después que cumplía con uno, le iban corriendo la… Le subían la barra. Le subían la barra. Le subían la barra otra vez, le subían hasta que ya no pudieron subirla más. Entonces, ahora, en vez de subírsela, que ya no la pueden subir más porque ya no hay poste tan alto, entonces dice, bueno, pero ahora vamos a explicarte cómo es que tienes que correr para asaltarla. Y ya es la parte de la ejecución. Y han decidido incluir a Panamá de vuelta por… Se dice que es porque no se ha brindado o no se brindó información sobre dos casos que fueron solicitados. De los… Entiendo que es de los 15 casos que… O de los 15 solicitudes de información que se brindaron. Panamá cumplió con casi todos los que no… Uno de los que no pudo cumplir era porque los tenía Mossack y Fonseca. Y Mossack y Fonseca ya no existe, como tal. O sea, uno no puede ir a pedirle información a algo que no existe. Y Mossack y Fonseca sencillamente… Eso es una de las cosas que… ¿Queda el edificio de Panamá? De los dueños, sí, pero ahí queda una clínica odontológica y queda otra serie de cosas. Lo que pasa es que tenía el aviso emblemático de que ahí quedaba Mossack y Fonseca, o que se hizo emblemático después de los Panamá Papers. Pero realmente allí hay… Allí era una oficina que compartía, como muchos otros edificios, con otro tipo de actividades profesionales. En el caso ahora de la inclusión de Panamá dentro de los paraísos fiscales, le hace un gran daño a Panamá porque ahí los bancos, sobre todo, tienen ciertas restricciones o tienen que añadir ciertos controles cuando son dineros provenientes o se dirigen hacia paraísos fiscales porque hay una especie de presunción de que la plata que llega o sale de esos países es plata mala vida. Es plata… Y cuando digo mala vida, no piensen, por favor, que se trata de narcotráfico o terrorismo. Para estos países la plata mala vida es principalmente la evasión fiscal. Bueno, eso es como un amigo mío que cada vez que alguien… Siempre la gente como para mostrar respetabilidad sacaban su chequera, ¿no? Entonces, hasta que llega un amigo y dice, ya vienes con la mentirosa. Porque lo más fácil… y aquí no se castigaba el cheque sin fondo, doctor. Las autoridades fueron muy… 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 perdonadoras. Muy laxas en eso. Muy laxas, sí. Y el cheque sin fondo, a mí me enseñó la gente, dice, no, 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 váyase allá, certifíquelo y me lo traje. Es decir, yo espero, dice, y la gente aprendía eso, aunque también hubo abusos contra los pobres. Claro, después… El famoso abuso, doctor, de tipos que te prestaban plata y te hacían firmar un cheque en blanco. Sí. Y eso… hubo abogados que hicieron desastres en Panamá, aquí, metieron preso a mucha gente por deudas y los tribunales de justicia se prestaban para esas tribunales. Sí, porque después se equiparó a la estafa y ya entonces… ahora sí… Sí, porque a alguien que no tenía chequera lo obligaban a firmar un cheque en blanco. Bueno, y ha habido muchas otras medidas. Por ejemplo, tampoco puedes endosar cheques y ya no te aceptan el doble endoso. Porque si yo te hacía un cheque a nombre de Murgas, Rubén Murgas, y tú lo endosabas para que lo cambiara Guillermo Adame, ya nada de eso se puede hacer. El cheque que está a nombre de Rubén Murgas solo lo puedes depositar en una cuenta de Rubén Murgas o cambiarlo a Rubén Murgas. No lo puedes endosar ni doble, ni triple endoso. Pero todo eso fue producto de las tribunales que se hacían, doctor, siempre en contra de los pobres. Pero siempre hemos avanzado, Rubén. Yo lo que creo es que siempre en ese sentido hemos ido avanzando. Pero llega un momento en que uno siente de verdad que lo están tratando de una manera injusta porque Panamá cumple con tantos requisitos. Hoy hay una información precisamente relacionada con la nueva lista de paraísos fiscales. Dice que si se le aplicaran los estándares que se le exigen a Panamá para cumplir, los propios países que han puesto a Panamá en la lista tampoco no los cumplen. Entonces, es como que nos están conguiando. ¿Y qué debe hacer el gobierno de Panamá? Y cuando hablo del gobierno no es PRD, no es el gobierno, el Estado panameño. ¿Qué debe hacer frente a eso, doctor? Mira, yo pensé que... Porque hay bufetes de abogados de todas las tendencias. Y creo que los grandes bufetes de abogados juegan a todos los partidos. No se amarran con un solo partido. Siempre quedan en la papa, ¿no? Pero la verdad se ha dicho, Rubén, estas grandes firmas son las que más cumplen. ¿Por qué? Porque tienen todos los mecanismos... Y están vigilados. Exactamente. Pero además tienen todos los mecanismos internos para poder controlar quiénes son los beneficiarios finales de las sociedades que crean. Me explico. Una de las obligaciones fundamentales que antes no existía y que ahora sí es que los abogados, los que son agentes residentes, tienen la obligación de conocer quiénes son los beneficiarios finales de las sociedades. Entonces, antes, hace algunos años tú podías llegar, yo creaba una sociedad y tú me decías, ¿tienes una sociedad por ahí así como no? Te la vendo, me pagas la plata y ya... Y yo me desentiendo y yo no sé ni qué hiciste tú con esa sociedad. No sé si esa sociedad se está usando para lavar dinero, para comprar armas o para matar gente. Eso no se sabe. Ahora es obligación de los abogados tener... Saber quién es el beneficiario final de esa sociedad. Entonces, para establecer eso, tú tienes que tener mecanismos de control dentro de tu propia firma. Y lo cierto es que entre los 27.000 abogados que hay en Panamá... ¡Oh, ya vamos! Son 27.000. No, no, y después en un minuto hablamos de las facultades, pero decirte de los 27.000, hay muchos que ni siquiera tienen oficina o tienen una oficina donde nada más está él y una secretaria, si acaso una secretaria. Entonces, no tienen los mecanismos, carecen de los mecanismos necesarios. Alguien le pide a una sociedad y va y hace una sociedad y después a personas se les pierde porque no tiene el mecanismo de seguimiento ni la oficina ni... Por eso es que, aunque parezca contradictoria, las firmas que más hacen son las que más control tienen, porque tienen el mecanismo de control. Entonces, realmente estamos en una encrucijada, estamos en un momento difícil. Yo creo, la pregunta que me hiciste, ¿qué debe hacer el gobierno? A mí me parece que al principio del gobierno pasado hubo la intención de llamar a un grupo bastante amplio de abogados, banqueros, diplomáticos... ¿Y los usuarios? ...para usar, para desarrollar una estrategia como país, no del gobierno de Juan Carlos Varela en aquel tiempo, sino de estrategia de país para llegar a una conclusión. Sin embargo, eso se tiró por la borda. Yo me acuerdo... ¿Por los celos? No, yo me acuerdo que la primera recomendación que se le hizo a ellos fue no ir a rendirle cuentas a Francia. Al día siguiente, el ministro de Economía y Finanzas tomó un avión, se fue a Francia y lo humillaron allá, ¿te acuerdas? En esa reunión que lo recibieron y el ministro le dijo, tengo 15 minutos porque tengo otro compromiso. No, pero Francia es entendido, nosotros se la debemos a Francia, doctor. ¿Por el canal? Sí, no, hermano, doctor. Panamá, el nombre Panamá es símbolo de escándalo en Francia. Por supuesto, por el canal. Por el canal, pues... Pero no fue culpa de nosotros, fue culpa de ellos mismos. De ellos mismos. Bueno, doctor Ritter, una palabra final. No, no, esto, prepararse las personas para... Bueno, y los méritos se los ganó Robertito Castrellón, Castrellón. No es la policía. Esa es la conclusión. La conclusión. Ah, prestó los kayak, todo. Yo creo que la policía no tenía ni patrulla. Fíjate, tuvieron que traerlo en helicóptero. Ahora, la plata que le ha costado a ese hombre, al Estado... Bueno, y primero que digan si hubo recompensa o no hubo recompensa. Así es. Bueno, a lo mejor de aquí al lunes, cuando volvamos, tenemos esa noticia. No, aquí no se sabe nunca nada, doctor. Bueno, sus amigos. Jorge Eduardo Ritter. Y Rubén Dario Murgas Torraza, les hemos presentado Info Análisis. Y Rubén Dario Murgas Torraza, les hemos presentado info anuales.